Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? El día de hoy, espero que estén todos muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal, soy Géneris. El día de hoy les traigo un hermoso calzado que les va a encantar. Este hermoso calzado, de verdad, es de plataforma corrida o tacón cuña, como ustedes lo conozcan. Muy bonito diseño, de verdad, no se puede perder ni un diseño porque todos están muy bonitos. Así de que, pues de principio a fin, amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos estos zapatitos. Vean, este tipo de sandalias en color rosado, tacón de cristal, bueno, transparente, muy bonito. Vean estos otros también, un taconcito muy bonito, tacón corrido, bajito. Aquí tenemos este que es con tirita, se amarra bien parte de arriba, queda precioso. Vean este otro también, queda muy, muy bonito. Me encanta con esa bella que tiene, muy bien. Aquí tenemos esta, vean qué bonita también está, es transparente, por tan solo 449 pesitos. Aquí tenemos esta, que tiene como brillito, me encanta porque es cruzadita, por 667. Aquí tenemos esta de como corazoncito, muy bonito diseño por cierto, por 350 está muy bien. Vean este igual, tiene un diseño como de corazoncito, pero es como brillante, muy bonita. Esta, está en color rosado con dorado. Esta también, súper, súper preciosa, en color como rostita, 511 pesitos. Esta me encanta, vean la forma que tiene, un diseño muy bonito, me encanta. Por, pues, 699 pesitos, esas están hermosísimas, vean esto. Me encanta porque no están muy altas, están bajitas, por 690 pesitos. Me encanta, vean esto. Me encanta, vean esto. Me encanta, vean esto. Aquí tenemos esta, vean, con esas piedritas, se podría decir en la parte de arriba, transparente, su tacón corrido, bajita. Vean esta como de leopardo, unas sandalias muy, muy bonitas. Estas también están bien bonitas, 629 pesitos de tiritas. Color dorado, 584 pesitos de tiritas, vean esta, de colores, de color rojo, vean qué bonitas están, por 539 pesitos. Estas estampadas, están igual, están igual, muy bonitas, me gustan. Vean, vean esta, vean, vean esta de cerecitas. Vean esta de cerecitas, díganme si no es tierna este tipo de sandalias de cerecitas, se hace como que muy tiernitas, muy bonitas. Y es que de verdad que cada tiritas de sandalias tiene su propio estilo, muy bonitos. Los colores, todo, vean esto, de tiritas también, súper, súper, muy, muy bonitas. Los precios, pues, ahí andan, vean estas en color amarillito o color mostaza, por 628, estas sí me gustaron, de verdad, muchísimo. Vean estas igual, me súper encantaron bastante, se ven bien cómodas, por 567 pesitos. ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, mi gente hermosa, no me dejarán mentir que todos los modelitos de sandalias con tacón corrido o tacón cuña están muy bonitos. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Dios me las bendiga y nos estaremos escuchando en un próximo video. En el primer comentario estaré dejando donde las puedo, obviamente, pasar a ver, ¿verdad? Porque todas están bellísimas. Así que, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!